Saludos, aquí con ustedes María González de Adelante Community Development en Descubriendo a Commerce City. Nos encontramos el día de hoy con la familia Torres de El Charro Market en Commerce City. Pues aquí tenemos de todo un poco, carnes, frutas y verduras, abarrotes, combios de dinero a México, Centro de Sudamérica, antojitos de nevería, fruta picada, dos bienes de semana, comida, chicharrones, carnitas, barbacoa. Precios especiales para lo que son las loncheras, restaurantes o quien ocupe para sus eventos. Si estos reuniones familiares lo que gusten, tenemos precios especiales. Somos un lugar pequeño pero con muchas cosas. Los invitamos a que nos ayuden aquí a participar en los negocios locales apoyando a nuestros negocios de familia locales en Commerce City.